Recupera a ver el stream, a ver. A ver, yo aquí sigo esperando. Ahí está, güey. Ya se recuperó, ¿verdad? Che. Ah, sí, es que apreté el barra espaciadora, creo, güey. Ah, es de Namco, güey. Ah, mira. El Lucky and Wild es de Namco. Ahí estoy poniendo de Nintendo, de Angry Nintendo. Ahí está el gordito, el Craig, güey, del Malcolm, ¿no, güey? No, se parece, güey. No, pero no es Tango y Cash, está basado en otra película, güey. No, sí está basado en el Tango y Cash, güey. Sí, no, obviamente no tenían los derechos. Ahí está, güey, ahí están, güey. Los de Armaletales. Ahí está el Robert García, güey. Ándale su primo, ese es Alfredo García, güey. No, mira, Eric Strada. Tengo un cuate que se parece a Eric Strada, güey, lo voy a invitar. Lo voy a meter aquí como Eric Strada. No me va a quedarte tan horrible, güey. Ese, güey, el güero. La cabeza jota, güey, se la mama. Bueno, son diseños de los noventas, creo, ¿no? Sí, güey, pero ahí sí estuvieron bien gachos, ¿eh? Porque el juego... Se ve que lo hicieron gringos del arte, güey. ¿Lucky and Wild? El arte de la máquina, de la fuera del... ¿Ah, del gabinete? Sí, eso sí, probablemente. La neta, güey, la neta, ¿verdad? Es que no estás viendo el video. No, pues otra vez el juego de Gravel. A estar gordito. Y este, ¿cómo no es? No, se parece el de... El que está enamorado de Luis, ¿no? Mira, 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 que te sientas ahí, güey, y uno dispara. Pero esas pistolas, güey, son las que decíamos, son como las del Revolution X. Son como si fuera un análogo, una palanca, güey, análoga. No es de... Sí, están sujetas al gabinete, no son de luz. Sí, sí, exactamente. Mira nomás, para que lo pongas de fondo de... Porque no hay, no hay, no he visto otra máquina donde manejes y estés disparando, güey, más que esa. ¿Los de Chase HQ, como dijo este tío Blue? Sí, de hecho, con Namco sacó la idea de esas máquinas. A ver, ahorita lo pongo. Y es toda una serie, güey, son varios. Chase HQ. HQ. No me acuerdo exactamente cuál es el que dice el tío Blue, porque hay varios. Tal vez es el primero, ahora que me acuerdo. En máquina. Que hubo varios ports a consolas. A ver, vamos a buscarlo. Están igualitos, güey, no, más, están idénticos, güey. Let's do it. Es que están hablando de él. Están haciendo como... Ah, sí, porque el Chase HQ 2 está en tres dimensiones, güey. Entonces, sí, sí, es el primer Chase HQ. Y sí, acá seguro que es en el que disparaba. Sí, cómo no. Sí, sí, me acuerdo, sí lo llega a jugar. Sí, es este, ¿no, tío Blue? Voy a poner el enlace. Sí, yo estoy viendo uno que dice Chase HQ Long Play Arcade 60 FPS. A ver, pásenmelo para... Ahí está, ya lo pongo. Ah, sí, sí, creo que es el mismo video que estamos viendo. Sí, güey. Sí, güey. Es el mismo video, güey. Tengo que ese gabinete también lo llegué a jugar, güey. Está 60 cuadros, güey, el juego, güey. Sí, güey. Sí, sí. Sí corre bien machín, güey. No mames que eran unas maquinones, güey. Y es de 1988, güey. Es un juego viejo. Sí, güey. Está perrillo, güey. Está perrillo el juego, se ve que está perrillo. Pura escala, güey. Mira, Chase HQ Gameplay. Mira, aquí se ve el gabinete arcade, güey. Nomás se ve bien chido el retrovisor, güey. A ver, el Chase HQ 2, ese sí nunca lo jugué. No manches, este que estoy, le estoy poniendo no manches, güey. Qué súper gráficas, güey. ¿Sí? No manches, güey. El de Lucky and Wild. Ah, pues es que no pasen el enlace roto. No, pues es que no ves el programa en vivo. Sí, se ve muy chido el juego. También lo llegué a jugar. Sí, era como una versión más avanzada del Chase HQ. Pero sí, Namco le robó la pinche idea. Está increíble, güey. También salió cinco años después, güey. A ver, pásenme el de Chase HQ. Ahí está, güey. Ahí está? A ver, te lo veo. En el Discord, ¿va? Ajá. Ah, sí, no, pues sí se ve. Sí se ve más viejito. Vamos a adelantarle. Ese también dices que era de pistola y volante, ¿no? La palanquita te permitía un botoncito para ir disparando. Sí, no tenías una pistola con la cual apuntar, güey. Como en Lucky and Wild. Nada más la palanca de velocidades arriba tenía un botón. Y con eso podías disparar, güey. Apuntabas con el coche. No sé si tiene sentido. O sea, tenías que alinear el coche para dispararle. Sí, claro. Hacia donde estabas. O lo ibas chocando hasta que lo hicieras bajarse. Oh, ok. El carro, mira. Ah, ese se ve. Ese carrito de blanquitos también me recuerda al del Top Gear, güey. No mames. Sí, se parece un buen, güey. Y el Lucky and Wild se podía jugar en cooperativo, güey. O sea, el pasajero tenía su propia pistola para ayudarle al Golux. Eso estaba muy chido. El Lucky and Wild. Pero como tal, ¿no hay otro juego así? No, creo que no. O sea, es parecido, güey. Pero ya se está la pistola, güey. El Chase HQ 2 ya es en hardware de 3D. No sé qué tal. No sé cómo haya estado ese. Y que yo sepan, tampoco continuaron el Lucky and Wild ni nada. Chase HQ. No, mira, ahí te ibas. ¿Salió para Genesis? Te salió, mira, en las recomendaciones del Outbound, güey. Es que salió para todo, güey. Salió para Nintendo, para Genesis, para Super Nintendo. Salió para un chico de cosas, güey. Se ve muy chido el Chase HQ 2, güey. Nunca lo he visto, güey. Se ve muy, muy padre, güey. Mirense los pasos también. Sí, aquí ya encontró un video. Ah, no más, tiene videos, güey. De gente. Sí, el 2, sí. Ah, pero pues este ya se ve de otra cosa, güey. Sí, sí, sí. Este ya es en 3D, güey. O sea, lo que tiene que ver con el primero, güey. El primero ya está muy básico, güey. Sí. Ah, primero es viejito. Mira, esa palanca que apareció, güey. Es la que tenía el juego, güey. Es la palanca que tenía con el botón redondo. ¿Tú cuál jugaste, tío Blue? ¿Es el 1 o el 2? No, el 1, el 1. El 1. Sí, yo el 2 yo no calé a esto tampoco. No, hasta ahorita. Ni siquiera sabía que había otro. Sí. Fíjate que el estilo gráfico es como de cel shading. Combinado con, como realista, güey. Como fotorrealista con cel shading, eh. Se ve raro, o se ve chido, o se ve padre. O sea, como que no sabes si estás viendo un juego de caricatura o real. Porque si da el gatazo, así como, como realista, con caricatura. Nunca había visto una combinación, güey. No sé si ustedes lo jugaron. Era un simulador donde tenías que llevar un helicóptero, güey. Pero igual, así como la máquina de carreras, güey. Era el pinche helicóptero, tenía la palanca esa, obviamente. Está muy chido ese juego, güey. Lo jugué de muy chiquito. ¿Cómo se llamaba, güey? Era, es, es uno de, creo que era de Sega, güey. Probablemente, güey. Pero sí, también lo que había visto, güey. Sí, 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 sí. Helicóptero, güey. Tocita madre, güey. Yo también cuando lo llegué a jugar, güey. Flipé en colores, güey. Cuando lo vi, güey. Sí. Pero no, no recuerdo el bendito nombre de ese juego de helicóptero, güey. Y acabo de verlo en un video, güey. Porque hablaban del hardware de, de las máquinas de escalado de Sega, güey. Y salió, nada más que no, tampoco me acuerdo el nombre. Pero sí, te subías a una cabina de helicóptero, güey. Con la palanca y todo, ¿no? Sí, 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 así era. Y de hecho, podías ver el juego con varias vistas. Desde atrás, desde arriba, dependiendo del nivel. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No sé qué juego es, pero no me acuerdo cómo se llama. La que me encantaba era igual, era la de primera persona, güey. Sí, literal, sentías que estabas todo dentro del helicóptero, güey. Tiene un juego viejo, también de los ochentas, güey. Pero muy impresionante. Sí, sí, sí. Chase HQ nunca lo había visto, güey. Sería cuestión de buscar, güey. A él le gustaba mucho, güey. Él lo tenía, güey, en su... No sé si en Master System, ¿qué chingados lo tenía? Pero me acuerdo mucho, güey, que hablaba de este juego en la primaria, güey. Del Chase HQ. El 2 está muy bueno, güey. Y era de... Era de Taito, ese juego. El primero, el segundo, no sé. No, man, si estás en una carrera de... De NASCAR, güey. Persiguiendo un coche. Qué cajeto, güey. Te metes una pista de NASCAR. Muy original, eh. Cuál, 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 cuál habrá sido, cuál, cuál ha sido el, 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 el juego arcade que más les impresionó cuando lo vieron. Que dijeron, no, manches, o sea. Yo creo que en mi caso fue el, el, este... ¿Cómo se llama el, el, ay? Acaba de ver el pinche nombre. Star Force, ¿cómo se llamaba? El que estaba en Coney Island, que estaba toda la nave completa. Sí, 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 sí. Ay, cómo se pudo ver el nombre, güey. No me acuerdo, güey, el nombre. Sí, ya sé cuál es uno de escalas, güey. Ajá. De hecho, lo tengo en el 3DS, en 3D. No, no, no es Star Force. No, no, no. Es, este... Es el... Galaxy Force, Galaxy Force. Galaxy Force, güey. No mames, pues te subías a la nave completa y se movía todo. No, yo tenía, yo estaba bien chiquito, tenía como 5 años, güey. Me impresionó muy cabrón. Era como una esfera. Sí, 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 sí. Y en... No muy lejos de donde vive mi hermana, encontró una máquina así, güey. Galaxy... Y en el juego de la... Galaxy...